Y la verdad que hemos tenido una serie de predicaciones, súper buenas, súper entretenidas. La verdad que de repente cuando Dios abre ese ciclo de predicaciones, uno como que quiere más, quiere más. Y es medio fome cuando el pastor dice, no, continúo la otra domingo, oh, ¿y qué será? Y todos teníamos, oh, ¿qué será? Y de hecho el domingo me pasó algo porque yo estaba, cuando el pastor dijo, no, continúo en la tarde. Y justo me tocó clase con los niños en la tarde y no escuché la predicación, después no estaba grabada. Y dije, no, entonces mi señora estuvo ahí tomando notas, le estoy leyendo las notas. Pero la verdad que como que uno siente que hay ciclos de predicaciones, yo creo que hemos tenido todo este año muy buenas predicaciones. Pero hay ciclos en especial que uno como que siente que necesita un poco más, que requiere un poco más, que requiere un poco más, que requiere un poco más. Y busquemos por allá, busquemos por acá, oye, acá. Y siento yo que uno empieza como a necesitar más de Dios. Yo creo que eso es lindo, eso es parte del avivamiento también. Eso es parte de lo que estamos viviendo, porque sin duda alguna yo creo que Dios está haciendo cosas diferentes con nosotros. No digo que somos mejores, no digo que somos el hoyo y el queque, pero sí está haciendo cosas. O sea, lo que vivimos recién, se sentía la presencia de Dios, pero increíblemente. Increíble, increíble. Entonces, algo está pasando, algo está pasando. Y para un poco entrar en el tema de, porque estamos hablando de la revelación, etc. Entonces, yo no quiero irme a las definiciones que hablaba el pastor los domingos pasados. Si no, ustedes lo pueden buscar en YouTube, es súper fácil. Pero yo estuve buscando un poco semejanza de las revelaciones. Entonces, en algún momento dije, y empecé a buscar bibliografía y leer internet, etc. Y de repente me pillé con la revelación fotográfica. A lo mejor los más jóvenes están acostumbrados a las cámaras digitales, o en el celular, en el iPhone, no tengo idea. O sea, donde sacan la foto y tienen la foto ahí. Pero los que ya somos mayores de 30, nos tocó en algún momento tener una cámara analógica, ¿cierto? Con un rollo, que uno sacaba la foto y después empezaba ahí a darle vuelta. Y después, cuando uno sacaba las 30 y tantas fotos, tenía que ir a un local, ¿cierto? A revelarlas. Y pasaban, no sé, dos días. Y después, luego de dos días, te entregabas la foto. Y te dabas cuenta que están todas borrosas. Y no estalla. Y no estalla. Y todo eso era antes, para los más jóvenes. Así era antes. Ahora es súper automático, uno saca la foto, la puedes enviar a tu amigo que está en China, y en China te mandan otra foto y te la mandan para acá. Antes uno tenía que mandar por carta, etc. Entonces, yo no soy fotógrafo ni nada. Como dice Danilo, yo soy ingeniero, no tengo nada que ver con la fotografía. Pero empecé un poco a averiguar cuáles son los pasos de la revelación fotográfica, de cómo se genera una fotografía, o cómo se genera antigamente. Hoy día todavía se usa, pero en menor manera. De hecho, estuve averiguando acá en Puerto Montt, porque tengo un rollo en la casa, en la casa de mis papás, que es de mi licenciatura de octavo básico. Y estuve el otro día averiguando dónde revelan fotos en Puerto Montt. Y pillé por ahí un solo local acá en Puerto Montt. Y está copado de pegas. No cabe ni un rollo más. Y la verdad que hay siete pasos que son como fundamentales dentro de una revelación fotográfica. Yo lo quiero llevar un poco a lo que estábamos viendo en las palabras, y después ustedes van a entender un poco la analogía. Lo primero es preparar el cuarto oscuro, ¿cierto? Ahí como está en esa imagen. Se cierra la puerta, ¿cierto? Y uno se tiene que cubrir todas las fuentes de luz, y comúnmente usan esta luz roja para que no se vele en la foto, ¿cierto? Segundo, se carga la película, ¿cierto? La que nosotros queremos revelar en un estanque. De hecho, creo que ahí se ve un poco el estanque chiquitito que está usando la persona. Después del revelado, o sea, perdón, después viene el revelado de la película, ¿ya? Y ahí viene una parte bien importante del proceso, que en ese proceso se consultan todas las instrucciones que puede tener esa película en particular. O los químicos que yo voy a usar al respecto, en el proceso. O sea, se tiene que leer bien detalladamente las instrucciones, porque si no se lee las instrucciones, efectivamente se puede echar a perder la foto y no la puedo revelar. Luego de eso, hay un proceso, un número cuatro, se llama el baño de paro. Que el baño de paro, en el fondo, es sumergir esta película en un ácido acético diluido, ¿cierto? Para poder darle definición. Y luego de eso, hay un fijado, que en el fondo es un fijador, ¿cierto? Un químico que se le echa la fotografía a la imagen para que se vuelva resistente a la luz. O sea, después de ese paso, ya inclusive se puede prender la luz del estudio, ¿cierto? Esa luz roja, la luz normal, porque ya está cubierta con ese fijador. Luego de ese fijador, viene el lavado de la película. Y eso es un poco más común que uno lo puede, o lo ha visto en las películas cuando muestran un estudio fotográfico. Cuando es típico que sacan la foto así, le sacan como el agüita. Y después viene, la lavan, ¿cierto? Y después viene el secado. Y ese secado es bien importante, porque sí o sí tiene que ser de entre cuatro a seis horas. Por eso, por eso se demoraba tanto cuando uno iba a revelar una foto, ¿cierto? Al local. Se demoraba un día, al otro día iba a ir a buscarlo. Porque claro, el proceso del secado, a lo mejor los otros procesos no demoraban tanto, pero sí el secado demoraba por lo menos cuatro a seis horas. ¿Ya? Luego vienen otros procesos que no quise nombrar, que son, por ejemplo, cuando uno agranda la foto, etc. Entonces, estos siete como procesos son como claves en la revelación de una fotografía. Pero cuando uno empieza a entender qué son las revelaciones, qué es una revelación, que en el fondo es que te muestran algo oculto, uno dice, ¿qué está oculto en la fotografía? La misma fotografía. Uno no sabe cómo va a salir esa foto. Es como un secreto, ¿cierto? Que está ahí guardado. Yo no sé cómo van a estar mis fotos de esas de octavo. Voy a salir flaco, obviamente. Pero yo no sé cómo están. Es un secreto guardado. Yo lo voy a saber recién cuando pasen todos estos procesos, ¿cierto? Y voy a tener esa revelación final. Entonces, uno lo puede llevar esa analogía a la Biblia. Uno lo puede llevar eso a nuestras vidas, a cómo nosotros percibimos la revelación. Entonces... Ahora, para irnos a la Biblia, porque también voy a nombrar la Biblia, no solamente cómo hacer una fotografía. Nosotros podemos entender cómo hay un tratamiento de la revelación, ¿cierto? Con los mismos pasos de la fotografía. Y está en la Biblia. Y leyendo la Biblia, y viendo alguna historia bíblica, uno lo puede encontrar. Por ejemplo, en la historia de Elías, con el rey Acav. Entonces, la palabra de hoy está en Primera de Reyes 18. Ahí todos los que trajeron Biblia la pueden abrir, pueden abrir sus celulares. Primero, yo les decía que el primer paso, ¿cierto? Es preparar el cuarto oscuro. Entonces, yo creo que leamos Primera de Reyes 18. Dice... Un poco de contexto antes. El rey Acav, ¿cierto? Era un rey que estaba haciendo lo contrario que lo que decía Dios. ¿Cierto? Estaba adorando a otros dioses, ¿cierto? Que era un dios Baal. Le había creado un templo. Se había casado con una mujer, ¿cierto? Que no adoraba a Dios. Y eso, finalmente, le estaba molestando a Dios. ¿Ya? Apareció un profeta que se llamaba Elías. Y le dijo, ¿sabes qué? En el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque era el rey de Israel Acav. En el pueblo de Israel, o en este territorio, no va a llover. Va a haber una sequía grande. Entonces, dado eso, Después, Elías se fue, ¿cierto? Y ahí empieza un poco la historia que todos conocemos de Elías. Cuando fue alimentado por los cuervos, ¿cierto? Y también bebió agua de un arroyo. Porque había una sequía en todo el reino. Y luego de eso, también hubo una viuda también que ayudó a Elías, ¿cierto? Donde la viuda, en algún momento, le preparó todo lo que tenía Elías, ¿cierto? Y Elías le dijo, prepáreme lo último que tengas. Y la despensa, o la harina y el aceite que tenía la viuda, se empezó a multiplicar, ¿cierto? Cada día. Entonces, tenía una provisión de Dios. Luego de eso, está aún, luego de toda esa historia de la Biblia, que yo creo que todos conocimos, los que son más viejos los vieron en la escuela dominical, ¿cierto? Después de un largo tiempo, y así dice la Biblia, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías. Y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, el rey de Israel, ¿cierto? En ese momento, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Entonces, el primer punto, ¿se acuerdan que era preparar el cuarto oscuro? Yo le coloqué como primer punto, ya llevándolo a la palabra, preparar y actuar. Lo primero que hizo Elías acá, cuando recibió esta revelación de que vaya a enviar lluvia sobre la tierra, va a acabar la sequía, voy a enviar lluvia, lo primero que hizo, así que se puso en camino para presentarse a Acab. No sale ahí en la Biblia, no, es que Elías la dudó un rato, la pensó, ¿sabes qué? No sé, empezó a ver el tiempo, a ver si iba a llover o no, a ver si era verdad o no, no. La verdad que se puso en camino para presentarse ante Acab. Y luego de eso, luego que ya estaba en camino, de repente se encuentra con Abías. Que Abías era como el administrador, cierto, del reinado de Acab. Y dice, Abías iba por un camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abías se postró, rostró en tierra y le preguntó, mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. O sea, yo creo que con una valentía tremenda, con una fe tremenda, más adelante cuenta la historia que no se veía ninguna nube en el cielo. Pero él le estaba diciendo al rey de Israel, imagínense usted ir a decirle al presidente de Chile, o al presidente o al rey de España, si quieren llevarlo a la monarquía, decirle que va a llover cuando no ve ninguna nube en el cielo. Porque ustedes tuvieron esa revelación. Entonces, poseer una revelación del reino de Dios conlleva actuar en consecuencia de la revelación. Salir al encuentro en fe de la verdad de Dios. Fe, aunque la foto salga mal. Yo hice mi trabajo de preparar todo para que sea revelada en óptimas condiciones. Yo tengo que ordenar eso, tengo que preparar ese cuarto oscuro antes. Tengo que actuar, tengo que hacerlo, tengo que mover, tengo que apagar la luz, tengo que prender la luz roja, tengo que mover todo lo implemento, tengo que ordenar mi taller para la revelación. Y eso es lo que hizo Elías. Primero partió a donde acabo. Y segundo, cuando encontró a alguien que era cercano acá, le dijo, ve a decirle a tu amor que estoy aquí. Iba con toda la choreza, iba con toda la choreza. Bueno, luego de eso, Elías ahí después se encontró con los profetas de Baal, y esa es otra historia, donde en el fondo enfrentó a los profetas de Baal, de este Dios que adoraba a este rey acá. Y esos profetas de Baal y Elías se pusieron en un enfrentamiento. Elías le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tu Dios es real, vamos a hacer acá un altar. Y en ese altar, si Baal enciende ese altar de alguna forma, yo estoy parafaseando toda esta hora y no me quería leer todo el pasaje, porque después ustedes lo leen bien, en Reina Valera, 1960. Si ustedes hacen descender fuego del cielo, si se encienden ese altar, su Dios es verdadero, si no, mi Dios está mintiendo. Perfecto. Los profetas de Baal empezaron a hacer sus rituales, ¿cierto?, para encender este altar. No se encendía. En algún momento se empezaron a cortar. De hecho, en algún momento incluso Elías se burló de ellos, así como parece que su dianda de, no sé, descansando, gríteles más fuerte, ¿por qué no enciende su altar? Y entonces, después de eso, dice la palabra en el versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y así lo hicieron. Y como estaba en ruina el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cabó una zanja en que cabían dos sed de semilla. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Hágalo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. En el fondo estaban preparando ese altar, Elías, en ese momento, porque él tenía la revelación que iba a llover. Ahora viene como un subcapítulo, que es, yo tengo fe de que, como Dios va a hacer llover, Él va a hacer todo lo necesario para que se cumpla eso. Inclusive caer fuego en el cielo. Entonces, yo a este punto dos, que era cargar la película en el estanque, podemos llamarlo Organización sin Agentes Externos. Dice, un secreto será revelado, o un milagro realizado, cuando ordenamos, preocupamos y limpiamos nuestro altar. Tenemos que ser ordenados. Tenemos que preocuparnos por limpiar nuestro altar. No podemos esperar que una verdad sea revelada, si por ejemplo, no sé, yo no tengo un tiempo a solas con Dios, pero a solas con Dios. Donde no tenga distracción externa. Donde no, no, por ejemplo, ¿es mi celular que está sonando? No, no. Donde yo a lo mejor tenga, no sé, distracción del celular, del computador, de un vecino, del fútbol, de la tele, etc. Porque pasa mucho que personas dicen, no, voy a tener mi tiempo con Dios, prenden la tele, YouTube, ¿cierto? Alabanza, y aparece el primer comercial. Viaja ahora al Caribe. Uy, si viajo al Caribe, ya. Y ya, gracias tiempo con Dios, hasta ahí, Dios me está revelando que tengo que ir al Caribe. A predicar en Santo Domingo. ¿Habrá viña allá o no? No sé. ¿En una de esas? ¿Verdad? Y claro, no ordenamos nuestro lugar para recibir esa revelación. Entonces, aquí Elías nos está demostrando que sí empezó a ordenar. Probablemente, si Elías se ponía a orar en ese momento, sin hacer todo este orden, yo creo que de alguna forma como Dios es fiel y Dios tenía esa revelación ya hecha de la lluvia, probablemente igual iba a caer fuego en el cielo. Probablemente. Pero acá nos están enseñando algo, que hay que hacer un ordenado, que hay que hacer algo, hay que mover ciertos objetos, mover nuestro espacio para poder tener esa revelación. Número 3. En el versículo 36 dice, A la hora del sacrificio del Pertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Entonces, ¿se acuerda que el número 3 era revelado de la película con las instrucciones? Bueno, el punto 3 es ir al Padre para recibir las instrucciones. La revelación de un secreto viene sí o sí de la mano de una vida de intimidad con Dios. No es posible que el reino de Dios sea revelado pasando por alto a Dios o la Biblia. Las instrucciones. O como dice el pastor, nuestra constitución. Ahí están las instrucciones. Ahí está cómo tenemos que ordenar. Cómo tenemos que presentarnos para recibir una revelación. Para poder entender la revelación. Para poder entender ese secreto. Ahí está. Ahí están las instrucciones. Leía que en las fotografías, porque yo pensé que había un solo tipo de película, un solo tipo de papel fotográfico, porque uno no cacha de... Y la verdad es que hay una cantidad gigante. Entonces, por eso, el punto era tan relevante, era leer las instrucciones. No sigas adelante si no le das las instrucciones, porque va a quedar mal. A lo mejor, tú vas a... Si tú no lees la Biblia, si tú no te acercas a Dios, si tú no te acercas de repente a los ancianos de la iglesia por un consejo, a los pastores, etc. Probablemente, esa revelación o esa foto, finalmente tú la vas a entender de otra manera. Y al final, una foto que parecía que era un paisaje, finalmente no era un paisaje, a lo mejor era un perrito que estaba durmiendo. Entonces, la verdad que la revelación tiene que ir con las instrucciones. Este paso es clave. Este paso es clave, las instrucciones. Porque de repente uno puede recibir una revelación, pero es contrario a la Biblia. ¿Y qué pasa ahí? No, es que Dios me reveló que en la predicación de Rod, que yo me iba a casar con la hermana que está en la segunda, siento. Y claro, pero eso no está en la Biblia, hermano. Eso sería lo primero. Dije segundo porque hay varias en el segundo. Ojo ahí. Pero eso no está en la Biblia, hermano. No está en la Biblia, lo siento, no está en la Biblia. Sigamos. Creo que llevo como 20 minutos, así me quedan 5 minutos de atención. El baño de paro y fijador, ese es como cuarto y quinto punto, que yo lo junté en uno. Dice, volver a Cristo, ir a una vida eterna con Dios. Y ahí anoté en rojo que era un baño de paro. Dice, el baño de paro es una solución ácida usada opcionalmente entre el proceso de revelado y el fijado para interrumpir completamente la acción del primero y neutralizar su alcalinidad, aumentando así la durabilidad del fijador. Y el fijador estabiliza la imagen en el papel. En el fondo, es la protección ante la luz, lo que yo le explicaba al principio. De hecho, en el verso 37, dice, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Volver a Cristo, ir a una vida eterna con Dios. El baño de paro representa eso, volver a Cristo. Dice, respóndeme para que la gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Que tú, Señor, eres Dios. El pueblo israelí lo sabía. El pueblo israelí ya se le había entregado la ley. Ellos ya sabían, ellos ya entendían si estaban adorando a Baal. No sé por qué. Si me preguntáis, no sé por qué, porque desobedientes nomás. Entonces, reconocer al Señor nos lleva a una vida de dependencia absoluta con Cristo. Nos estabiliza, ¿cierto? Como el fijador. Nos ayuda a entender los misterios que Dios nos tiene preparados para comprender. Sigamos adelante. En el 38 dice, En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, ¿cierto? Después de esta oración, después de que Elías le dijera, demuéstranles que eres Dios. Cayó el fuego del Señor, quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Entonces, de ahí viene el lavado de la película, ¿cierto? Que es, el misterio comienza a ser revelado. Cuando tú empiezas a hacer el lavado, como está en la imagen ahí, de a poquito empiezas a ver la imagen. Empiezas a ver de a poquito, de a poquito, la mitad, ¿cierto? de la imagen y empiezas a ver la imagen. Entonces, claro, la revelación de Elías no era, cierto, sencillamente el fuego, era que iba a llover. Entonces, ya se estaba viendo algo de la imagen. Se estaba viendo de que iba a pasar eso, porque cayó fuego del cielo. No sé si cuánto han visto caer fuego del cielo. ¿Hagamos caer fuego del cielo ahora? No me tienten. Una vez con los chicos de GER, estábamos con los chicos los adolescentes, estábamos en el acoge y queríamos salir a jugar a la pelota afuera. Estaba lloviendo, muy fuerte. Y uno de los chicos dijo, tío, yo voy a orar para que pare la lluvia. Y todos dijeron, no, ¿de dónde? Inclusive, yo le dije, ya, seguiré ahora, le dije, así mi fe, así mi fe. Y llega, se para en la puerta, estaba lloviendo fuerte, como que llueve acá en el sur. Dios, por favor, que pare la lluvia. Y paró la lluvia inmediatamente. Paró la lluvia inmediatamente. Se le iba a jugar cinco minutos y volvió la lluvia. Y los chiquillos le dijeron, sigue orando, le decía, sigue orando, hasta que marquemos un gol. Es la segunda vez que yo veo parar la lluvia con una oración. Es la segunda vez. La primera vez también fue acá en un campamento de chicos hace mucho tiempo en la isla Tenglo. Ya saben, por ahí vi al José, José Escanilla. Él fue el que oró y paró la lluvia. Y ahí paró todo el día. Y en el tiempo, tú veías la página del tiempo y decía lluvia para Puerto Montt todo el día y no lluvió. Entonces, claro, luego de que cayó el fuego del cielo empezó a verse de a poquito esta revelación. Empezó a entenderse qué es lo que quería Dios para ellos. 7 Luego Elías ordenó agarren a los profetas de Baal y saquen la mugre que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías dijo a Acaf anda a tu casa y come y bebe porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero con toda la fe del mundo. Acaf se fue a comer y beber pero Elías subió a la cumbre del Carmelo que es el cerro se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas ve y mira hacia el mar ve y mira hacia el mar ordenó a su criado y el criado fue miró y dijo no se ve nada. imagino al criado la presión que tenía el criado por ver una nube y no se ve nada le dijo siete veces le ordenó Elías que fuera a ver y la séptima vez el criado le informó desde el mar viene subiendo una nube y ahí empieza a aclararse la foto es tan pequeña como una mano entonces Elías ordenó ve y dile a Acaf engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga las nubes fueron oscureciendo el cielo luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia y Acaf se fue en su carro hacia Jezreel entonces el poder del señor vino sobre Elías quien se ajustó al manto con el cinturón se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acaf viene la etapa del secado viene la revelación completa viene la revelación completa cuando nos sentamos a ver esto como una fotografía finalmente la foto es completa una vez que tú secas eso ¿cierto? ¿se acuerda que le dije? ya está completa la secas pero ese secado dura de cuatro a seis horas es un tiempo largo probablemente yo me imagino Elías o al criado en la primera vez cuando le dijo ¿sabes qué Elías? yo me imagino no hay ninguna nube mejor dile a Acaf que era mentira que era una talla que no quizás mañana llueva yo me imagino así y probablemente eso simboliza las cuatro a seis horas de espera de ver si la fotografía realmente está bien o mal si realmente lo que está siendo revelado viene de parte de Dios entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y tener cuidado en la espera nosotros somos muy ansiosos como seres humanos como personas yo personalmente soy muy ansioso soy de las personas que compran el internet y a los cinco minutos ando viendo a dónde viene el paquete si es que viene saliendo de la bodega si es que viene entonces somos muy ansiosos nosotros queremos que la bendición sea rápida al tiro la revelación ya pa 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 Dios me reveló esto pa 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 y que ojalá sea mañana no tienen que pasar esas cuatro o seis horas de secado tiene que serse así tiene que porque es necesario para que podamos ver la revelación completa y en alta definición completa y bueno y después ahí menciona que Elías se echó a correr como flash ¿cierto? y se corrió y llegó antes que acá y el otro iba a caballo y él iba corriendo como mis mejores tiempos corriendo y yo coloqué acá un listado de de fotografías que debo revelar prontamente y si quieren pueden pasar los chicos los músicos porque yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos como temas que ser revelados en nuestras vidas para algunos son unas cosas para otros otras el otro día me gustó mucho la frase que dijo el pastor que muchos de nosotros decían no yo estoy convertido pero la verdad que es un proceso es un proceso que nos vamos viendo día a día entonces por ejemplo un listado de fotografías o de cosas que deben ser reveladas es la paternidad de Dios en nuestra vida por ejemplo no todos yo estoy diciendo no todos estamos tan seguros que Dios es nuestro padre o lo sientes como un padre por ejemplo en mi caso yo tengo un muy buen papá que también me está viendo desde Santiago con mi tío saludos tío y y mi papá es un muy buen papá entonces a mí la verdad que siempre me costó ver a Dios como padre porque yo decía yo tengo mi papá y mi esposa que su papá no estuvo presente con ella me decía que ella sí ve a Dios muy fácilmente como papá y yo lo encuentro como contradictorio y digo pero cómo pero por qué pasa eso entonces claro esa verdad esa revelación tuvo que venir a mi vida en algún momento de entender que Dios es papá también y ¿sabes cuando llegó a mi vida? cuando yo tuve a mi hijo y cuando mi hijo así como los hijos de Daniel se pegó la primera embarrada y yo le dije hijo tranquilo tranquilo no pasa nada rompiste mi tablet pero no pasa nada te amo te amo te amo y la verdad es que ahí vino completo la revelación de que Dios dio un padre para mi vida o por ejemplo la salvación o ese sentimiento de culpa o la culpa ya no debe ser parte de mi vida de tu vida la revelación de la salvación es fuerte porque todos acá somos salvos ¿no? ¿amén? yo me siento salvo yo me siento salvo cuando soy de las personas que no sé voy a ir en la micro y voy a escuchar una canción no cristiana oh ya no voy a ser salvo mejor no escucho no yo me siento salvo Dios salvó me salvó Dios me perdonó Dios llevó todas mis cargas en la cruz todos mis pecados ¿cierto? y los borró ¿cierto? y no tuvo memoria somos perdonados también es una revelación que somos perdonados ¿cuántos de nosotros vivimos con tanta culpa de cosas de cosas que hicimos que no hicimos? y la verdad que tenemos que entender de que muchas cosas son procesos también son tiempos que tenemos que esperar muchos de nosotros estamos en el periodo de secado ¿cierto? cuatro o cinco horas y tenemos que vivir eso para que la verdad sea revelada al final el diezmo por ejemplo es una revelación y esa sí es una revelación potente porque tú te metes a internet ¿cierto? y va a estar el 50% de internet está a favor del diezmo y el otro 50% no está a favor del diezmo y de los que están a favor del diezmo dicen que es obligatorio y otros que no y después al final te encontrás una información te empiezas a nutrir de información de internet y no de la biblia pero cuando el diezmo es una revelación finalmente tú lo haces de corazón tú dices mira dime otra forma de financiar ya hagamos un no sé una rifa finalmente es lo mismo pero nosotros lo hacemos por diezmo ¿por qué? porque sabemos que Dios tampoco es deudor de nadie que yo lo que dé probablemente Dios me lo va a retribuir de alguna forma y eso es una revelación y no se trata de dar porque ya yo voy a dar este mes para que me vaya bien no yo doy porque doy y si Dios me bendice amén y si no me bendice este mes amén también y también la sobrenaturalidad de Dios es que Dios sea revelado a través de los milagros hemos visto todos estos domingos testimonios 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 y muchas veces uno dice yo no tengo un testimonio en mi vida así como de revelación de algo sobrenatural que ha hecho Dios en mi vida pero a lo mejor si lo tienes y a lo mejor tú piensas que es muy chiquitito pero a lo mejor es muy grande me acuerdo que una vez mis dos hijos estaban muy refriados un día sábado muy refriados estaban con fiebre los dos y ese día teníamos reunión con los chicos los jóvenes entonces estaban muy refriados y yo estuve a punto de llamar a Roberto esto me acuerdo para decirle compadre ayúdame con ger porfa porque nos vamos a ir nos vamos a ir los chicos están muy mal y en algún momento como que vino algo de Dios y me dijo no y como que yo peleaba solo y mi señora me preguntó ¿qué pasa? no la verdad que voy a llorar y oré y dije Dios si tú nos diste la responsabilidad de cuidar tantos niños de orar por tantos niños ¿cómo no voy a cuidar a mis niños? yo súper choro súper choro con Dios súper choro con Dios y de hecho la nati me decía pero ¿cómo tan choro con Dios? no, de verdad si si tú nos diste cierto esta responsabilidad que es linda la agradecemos y la tomamos como una honra para nosotros pero ¿cómo no va a cuidar a nuestros niños? o sea ¿quién nos va a cuidar mejor que tú? y vive Dios que es verdad que vinimos igual a la coge de mi casa acá no sé nos demoramos tres minutos yo creo y los tres minutos mi hijo fueron sano no tenían nada nada no estaban enfermos ni nada entonces Dios Dios es un Dios de milagros Dios de sobrenaturalidad de y tenemos que ser revelados en eso también entender si probablemente a lo mejor Dios no no sé no te va a hacer levantar un paralítico pero vamos a tener milagros chicos en nuestra vida y tenemos que ir juntándolo y probablemente vamos a tener un gran milagro y eso es lo que te quiere revelar Dios a lo mejor estos mismos testimonios que estamos viendo los domingos son parte ¿cierto? de la revelación que te quiere dar a ti Dios acércate a un hermano de lo que aparece en el video un día y dile cuénteme más a fondo la experiencia ¿qué es lo que vivió? ¿cómo lo vivió? yo creo que eso es sanador entonces yo quería dejarlos con eso no sé si los músicos me pueden acompañar y dejarles con eso que la revelación finalmente tenemos que tratarla y llevarla como esta fotografía que es una analogía no aparece en la Biblia no aparece en ningún libro pero tenemos que llevarla a siguiente nivel a un nivel donde nosotros pasemos por esta fase y salgamos a la fase y lleguemos al horizonte a lo que Dios quiere revelarnos va a costar como les decía al final probablemente va a costar un poquito entenderlo razonarlo pero finalmente yo creo que Dios se va a revelar estamos en el año del avivamiento con entendimiento estoy seguro que Dios en estos dos meses que queda del año dos meses y medio todavía faltan muchas cosas por revelarnos muchas cosas estoy seguro no puede ser que este año pase igual que el resto no puede ser porque la oración de nosotros no llega hasta el techo está siendo escuchada estoy seguro estoy seguro uno como que se pone ansioso pero a lo mejor Dios el día 31 de diciembre pa tenemos que entenderlo y tenemos que esperar esa revelación así que eso hermano no puede ser que la oración